En principio aclarar que traté de interiorizarme un poco, que no soy un especialista en eso, pero bueno, un poco para tratar de aportar lo poco que uno pudo averiguar, informar a la gente tanto de la localidad como del ámbito rural. ¿De dónde son originarias estas especies? Aparentemente, ellos dicen que desde los Andes hacia el este, habitan todo lo que es la parte tropical de Sudamérica, hablan desde México hacia el sur, y en la zona nuestra llegan hasta lo que es la provincia inicialmente de Misiones y Formosa, y después fueron llegando un poquito más al sur, a Chaco, bueno, provincia de Córdoba, norte de Córdoba, norte de Santa Fe, y bueno, lo que en este último tiempo hemos visto de verlas aquí en la ciudad de Santa Fe o en la misma localidad nuestra. ¿Y por qué llegan acá? ¿Qué es lo que hace motivar este traslado masivo? Como tantas cosas en biología, no es tan fácil determinar una sola causa. Muchos hablan de lo que es, como tiene el hábito alimenticio del quebracho blanco, que esté relacionado con la menor cantidad de individuos de ellos. Yo, por lo que junté por otro lado de información, habla de una diseminación natural de cualquier especie viva, que busca colonizar nuevos ámbitos, y aparentemente, por lo que me decía este entomólogo de Interrafaela, vuela hasta gran altura, que él la ha observado mucho, vuela hasta gran altura y ahí a partir de los vientos puede desplazarse a largas distancias. Es por eso que viene avanzando desde el norte hacia el sur. ¿Siempre se trasladan masivamente? No es común que estén en grupo, se da, pero no es lo común. Sí cuando nacen, tienen lo que nosotros les llamamos hábito gregario, que están todas juntas, pero después es anormal encontrarlas juntas. Por eso también es raro encontrar que haya un daño muy grande en algún árbol, porque es raro que estén todas juntas, pero se da, se da. Él me contaba de un caso de una vecina de Rafaela que lo había llamado, porque le habían agarrado un árbol y, bueno, tenía una gran cantidad de individuos, y la mujer se asustó, lo llamó para ver qué hacer. Bueno, en ese caso le recomendó no hacer nada, que iba a pasar, que era transitorio. Pero bueno, también hay que estar atento porque si eso se da en forma muy masiva, seguramente habrá que tomar medidas de control. Por ejemplo, Cenasa controla, hay datos de control en la misma página de Cenasa, en donde controla focos de alta cantidad de poblaciones en el norte de Córdoba, la zona de Anfú, Nectilino, toda esa zona que es donde primero empezó a aparecer hace un par de años y donde empezaron a actuar. En este caso el Cenasa, que es una entidad pública oficial, y por otro lado el hecho de que hay una ley en donde dice que primero responsabilidad del dueño del campo y después del Estado, primero de controlar el dueño del campo y si no de dar aviso para llegar a controlarlo. Quería consultarte a propósito de esto en particular. ¿Se acercaron productores diciendo, este insecto no me ataca el trigo, el maíz, la soja? No, no se acercaron porque no está sucediendo. Sí se acercó una vecina, me contaba Ernesto esta mañana, que se acercó una vecina que de un grupo de árboles que tenía en la casa le agarraron uno. Tiene esa característica de que como le gusta un determinado tipo de hoja, en este caso más duras, de todas las especies que tenía esta señora fueron a una. Y bueno, vino a consultar aquí a los técnicos acá del negocio para ver qué hacer. Pero a nivel lote no las tenemos. Nosotros recorremos los lotes de cultivo, ya sea maíz, soja, que es lo que tenemos en este momento y no tenemos problema. Bueno, no sé si vos vas a poder pasar la imagen que yo te envié, que me la envió un compañero de estudio, que es un caso que se dio en un maíz, pero bueno, el cultivo ya estaba terminado y no se hizo nada, no se aplicó. En este caso, comió la hoja del maíz. En este caso comió la hoja del maíz, que para nosotros es importante cuidarla, pero ya era el final del ciclo, el grano ya estaba terminado y en ese caso se decidió no hacer nada. Yo creo que por el momento, para lo que es cultivo, tranquilidad, también me lo transmitió este técnico de Interrafaela, que no prefiere las plantas de producción. Yo hago un paréntesis y digo que en la naturaleza todo es posible y todo va cambiando y por ahí no quiere decir que el día de mañana no sea un deseable para la Tucura quebrachera los cultivos que hoy tenemos nosotros. Para eso se va a necesitar también mucha cantidad, lo cual no quiere decir que eso sea así, porque como está acostumbrada a climas más tropicales, más cálidos, no quiere decir que ella llegue acá y triunfe, a lo mejor se mantiene una población baja... O va migrando. O va migrando, o sea, o la misma naturaleza que va regulando la va controlando naturalmente por una cuestión de temperatura o hábito alimenticio, por lo que sea, y es simplemente una migración que llegó ahora y después no coloniza. O sí, es todo posible, es lo que nos salva a nosotros. Lo cierto, Marco, es que no afecta a los cultivos y nada tiene que ver con las características de las langostas que había hace, no sé, 70, 80 años que cuando llegaban a un campo hacían un desastre. Por ahora no, por ahora no afectan los cultivos y nada tiene que ver con esta langosta que bien vos decís. Que hace unos años, yo esta mañana me acordaba, habíamos tenido algunos casos de langosta, pero casos repuntuales, o sea, decir que si tuvieron que aplicar el 2%, el 5% de los lotes no había sido significativo o convivíamos con ella, como tantas veces de convivir una plaga y como no nos afecta en el cultivo no terminábamos aplicando. Por lo pronto se le dan un poquito de miedo a los más chiquitos, a los niños. A los niños, sí, eso sí. No, no pasa nada. Por ahora no pasa nada y bueno, esperemos que tampoco sea un problema en el futuro porque no queremos llegar a eso, ¿no es cierto? Por lo que nos cuentan los abuelos, la gente mayor que dice que venía y hacía estrago, también es cierto que había otras medidas de control, otras posibilidades, pero hoy por hoy no.